Suma y resta de funciones. La derivada de f de x más g de x es igual a la derivada de x más la derivada de g. O sea que cuando está sumando o restando se hace la derivada de cada función por separado. Por ejemplo, si yo quiero derivar f de x igual a 3x cuadrado menos 8x esto sería la derivada de 3x cuadrado que es 6x el 2 pasa multiplicando y aquí queda un 1 menos 8. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. La derivada de kx es k y esta te sirve para cualquier polinomio. f de x igual a 3x cuadrado menos 4x más 5. La derivada de esto es el 2 pasa aquí multiplicando 3 por 2, 6 y aquí se resta 1, 2 menos 1, 1 la derivada de menos 4x es menos 4 y la derivada de un número que esto sí que no te lo he dicho la derivada de un número es 0 así que la derivada de 5 es 0 Entonces, derivar un polinomio es nada más que derivar cada uno de sus monomios como sabemos derivar monomios sabemos derivar polinomios la derivada de este polinomio sería la derivada de 5x cuarta es 5 por 4 20 4 menos 1, 3 menos 3 por 3, 9 x cuadrado porque se resta 1 más el 2 baja 2 por 2, 4x menos la derivada de 4x es 4 y la derivada de 6 es 0 ¿Vale? la derivada de 4 es 0 menos 2x más 3x cuadrado menos 8x cubos sería la derivada de 4 es 0 la derivada de menos 2x es menos 2 la derivada de 3x cuadrado es bajo el 2 queda 3 por 2 6x y la derivada de menos 8x cubos es menos 8 por 3 menos 24x cuadrado la derivada de menos 8x cubos la derivada de menos 8x cubos la derivada de menos 8x cubos la derivada de menos 9x 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 cubos